Pues eso es raro, ¿eh? ¿Qué te digo? La gran mayoría... La gran mayoría de peña que me ha dicho del tema de red A todo el mundo le funciona de puta madre Pero yo qué sé Claro, a lo mejor... Twitch no tiene límite Twitch no tiene límite Si no limitas la red para Twitch Consume todo lo que pueda Yo tengo peña que literalmente dejó de ver directos porque no podía Miisme es triste Pues no puede decir que rally No he exaces Todavía no puede preguntar L speculation Ajá Pero Ajá E Decía Hge� H tempo Deja No hay Te Hige Pero es una movida Yo dejé Twitch Porque literalmente Tenían Yo que sé A lo mejor en los 20 minutos Saltaban 50 anuncios 50 puntos anuncios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde está ese dinero? Sí, sí, sí Claro porque dije Hicemos el cálculo, tío El primer día que estuvimos en En Kik Dije Vamos a calcular Cuánto cuesta cada anuncio De Twitch Y salía Que cerca cayó esto Salía como a 0.0000002 El anuncio Es que para eso no pones anuncios Directamente Pero claro Si no pones anuncios Dejas de cobrar Los anuncios Pero te siguen saliendo anuncios Era un porculo Era un porculo Yo no estaba dispuesto La verdad ¿Por qué no cubre solo La parte que vas a ampliar Es que Es desde ahí Hasta aquí O sea Estoy ampli Estoy cubriendo solamente Lo que voy a ampliar Y como no tengo Esponjas Pues me toca Recubrir todo Es la putada Porque no hay otra forma ¿No? Si no es con esponjas ¿O sí? Tengo por el suelo ¿A qué te refieres? Que a lo mejor Soy yo el que No lo estaba pensando Muy bien Es que O sea A ver Te explico Aquí está el estoraje ¿Vale? Este mod Estoraje Está este mod ¿Vale? Entonces Esto Ahora no Pero tarde o temprano Va a ser una sala de cofres Desde aquí Para abajo ¿Sabes? Entonces Este no va a ser el suelo El suelo El suelo va a estar Abajo del todo Esto va a ser una Claro, claro Esto es el comienzo ¿Por qué querés? Claro, claro, claro ¿Estás tú que me voy a matar A vaciar todo? Si no es para vaciar No, o sea Tapar todo Si no es para vaciar todo Yo me voy a poner por culo Que Me voy a hacer una pala Para Para esto Claro Además No No vamos a perder Material como tal Como mucho piedra De los picos Que estoy haciendo Por no gastar Nada decente Pero No me preocupa Demasiado La verdad Al menos por ahora Claro Yo Yo es que Siempre que está este mod ¿Tú has usado este mod Alguna vez? Porque como no lo hayas usado nunca Te voy a descubrir un mundo Que O me vas a odiar O me vas a querer mucho Una de dos Vale Este mod funciona de la siguiente manera ¿Vale? Tú pones Este bloque Que no es caro Este bloque Que no es caro ¿Vale? Pones estas dos cosas Perfecto Tienes Los Link Que son así Los Import Que son así Y Los Sport Que son así ¿Vale? Eso te busca Las cosas En los cofres ¿No? Te linkea Todos los cofres Que tengan uno de estos A este aparato de aquí Y después Con el tiempo Puedes tener Esto Y tener todo En la palma de tu mano Entonces te olvidas totalmente De esta sala Porque no tienes que volver Nunca más A esta sala Es que no me gustan A mi Las salas de cofres No me gustan Nada Las salas de cofres A mi me estresan Tío Que maravilla Te lo he dicho Ya te he descubierto Un mundo Que no vas a querer Abandonar nunca De aquí ya no sales Yo es que soy muy básico Yo era muy básico Hasta que de repente Me puse a mirar Por ahí Y dije Tío Tiene que haber Alguna forma Tiene que haber Alguna forma De simplificar Todo Y buscando 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 Pues me encontré En efecto El simple Estoraje Network ¿Sabes? Y me quedé en plan Pero que maravilla es esta A ver En cuanto cerremos esto Ya podré Ir a hacer Otras cosas Lo que más me gusta De los packs De mods Es que yo Es que técnicamente Dejas de jugar Minecraft Empiezas a jugar Un juego distinto Tío ¿Qué es eso? Mola un montón Tío El Curset Si Si al final No sale Con amigos Juega solo Juega Juega Telo solo A oscuras Y con el volumen A full Te vas a cagar Te vas a cagar Lo he probado yo Lo probé anoche Estuve jugando A media hora Y me quedé Con una cara De decir Pero que maravilla Es esta Tío El puto Paquete De mods Si Bueno Técnicamente No es Es 15 O sea Es un mod Es un mod Porque luego Están los zombies Normales También Plan Plan Tú puedes Hacer aparecer Uno normal Voy a gastar Los dos picos Que me faltan Y claro Lo bueno es que Lo bueno es que en cuanto Cierre esto Ya no voy a tener Que gastar Casi Y voy a recuperar Y voy a recuperar Todo con lo cual Yo tenía una época Tío Que tenía un grupo Super grande Que jugaba A micro Y fue posiblemente Y fue posiblemente Una de las mejores Épocas Yo suelo ser el que consigue Los materiales Porque A mi Decorar con bloques Tan grandes Me Me cuesta un montón Pero me he puesto El Bueno me he puesto En el paquete Está el El chisel No se si lo has probado Alguna vez Si no lo has probado Nunca Y te gusta decorar Esta serie Te va a descubrir Un mundo de posibilidades Muy tocha Por si acaso El chisel Hace que de un bloque Así Pasa A Un bloque Así Y puedes convertir Este bloque En Miles y miles De bloques Para decorar Lo que quieras Yo por ejemplo Me hacía Marcos de ventana Me hacía Banderas Hice Una escultura Pancartas También Llegaba a hacer Entré en un servidor Me invitaron A un servidor De rol Hice 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 Una revuelta Tío Creé una nación Me inventé Una bandera Fue la hostia Y como estaba El chisel Porque La gran mayoría De La gran mayoría De mods De De ese paquete Son todos De apocalipsis Por eso No sabía Cómo Plantear Una serie Yo solo Para entretenerme ¿Sabes? Porque Este Este paquete Está mucho más nivelado Porque no No busca Que Que Sea muy distinto Al juego base Busca que sea Como el juego base Pero más Sí Este es Mucho más De estar jugando Sin más Y A mí Sobre todo Para el estilo De Directos Que yo hago Que es Estar tranquilo Jugando Mientras que Hablo con el chat A mí me sirve Tío Y algún susto Me va a llevar De todos modos Porque hay jefes Hay Hay de todo Pero no te van a venir A atacar a ti ¿Sabes? Yo que sé A mí me gusta Jugar Minecraft Tío Sobre todo Porque puedo estar Hablando de chill Mientras Hacer lo que estoy Haciendo ahora Que es Escuchar Extremo duro Tío Por ejemplo Me gusta mucho Estar de tranqui Cuando estoy jugando Tío Mira que luego En verdad Me meto En Concretamente Ahora mismo Estoy escuchando Te lo digo En un momento Si te vas Acaba de empezar La canción Fuimos Fuimos en Hace no mucho Todo el grupo Hace no mucho Ya no me acuerdo Ni cuando Fuimos a Al típico Que no son ellos Pero Están haciendo Un tributo No me salió La palabra Fuimos a un tributo Todo muy guapo De hecho no es la primera vez No es la primera vez Que a lo mejor Estoy en Directo Te vas a dar cuenta Y Empieza a canturrear Hey What happened Hey Hey Aquí no se dispara Hey Pues mierda Como me de No colo Pero casi me mate El hijo de puta Aquí te quedan La 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 música Por copy Como tal no En twitch Tampoco Pero Pero como luego Lo resubo Y Y se me jodió El audio por pistas Al No estar en Twitch ¿Sabes? Pues todavía no lo he puesto Pero En cuanto lo Solucione Esto se va a convertir En un musical Aunque luego va a estar gracioso Porque en el En el video Que Que llegue a A En el video